Fuera de control Fuera de control Muy buenas noches, pero muy buenas noches Bienvenidos a un descarrilado diferente Hoy va a explotar el piso Hoy tenemos invitados De lujo No sabes lo que va a ser el programa del día de hoy Pero te voy a presentar al staff Tengo algo para contar Pero los voy a ir presentando Acá a mi derecha, Carlos Besón Es nuestro número de programa Fuerte el aplauso para él A su lado, el mago que va a dar que hablar en la temporada ¿Va a estar en la temporada, Víctor? No Estamos viendo Bueno, llevamos la hora nuestra Estamos viendo No sabías nada Rubén Goñi, fuerte el aplauso para él Y la tenemos acá, Mr. Músculo Porque lo limpió Turco Lo siento Sandra Pitar Y por favor, fuerte el aplauso para él Muchas gracias Por favor, es un placer Hubo mucho revuelto Sí Está todo el río revuelto No me diga Después quiero saber bien por qué Después le voy a contar Bueno, se viene Ciudad de las Artes El 19 de noviembre Vamos a estar con él Acá está mi amigo Canta, autor, compositor Todo, un genio Un maestro Gabriel Polidoro Bueno Qué tema el de hoy, ¿no? ¿Cuál sería el tema de hoy? No, no, no Lo que estuvimos hablando recién Porque nos tomaste la cabeza ¿Cómo le va? Permiso Permiso, permiso Grandinetti ¿Cómo le va? Muy bien, señores Nuevamente yo, Black Man Interrumpiendo en esta señal Porque en esta oportunidad Tengo el agrado Y la satisfacción De saludar a mi querido Rubén Goñi Fuerte el aplauso, señores Para este mago Ilusionista Y no sé cuántas características Más relacionadas al arte De la magia Y todos sus afines Fuerte el aplauso Para mi querido Rubén Goñi Fuerte el aplauso, señores Sí, sí, claro que sí Claro que sí ¿Dónde te conoces? Así que Rubén Le voy a hacer una pregunta Le voy a hacer una pregunta Y un reto Mi querido Rubén Primero voy con la pregunta Cuénteme De sus comienzos Cuénteme Cómo fue Ese vincularse Ese inicio Con la música Y cuénteme también Cuál ha sido El reto Más grande Que ha tenido En cuanto al desafío Del arte De la magia De la puesta en escena Cuáles son Algunos de sus actos O el acto Que a ustedes les resulte Tan difícil Pero al mismo tiempo Obviamente Que deslumbre Al auditorio La platea Que tenga en frente suyo Cuénteme eso Como para comenzar Bueno, dale Te cuento un poco Y como reto Y como reto Le voy a poner Mi querido Rubén Preste atención Preste atención Que hay un dinero Dando vueltas Si usted lo logra Ah, bueno A gusto Preste atención Rubén Quisiera que usted Haga una apuesta De ilusionismo No sé si está En condiciones En este preciso momento Claro que sí Y le pongo el reto A ver si usted puede Hacerlo Desaparecer a Graniretti Que me tiene cansado No, no No, no Graniretti no es verdad Sacalo, sacalo Sacalo, Pancho Sacalo Recuerda que viene limpiando Viene limpiando fuerte Viene limpiando gente Lomo Para un poco Como sabe tanto Bueno, te cuento un poquito Si querés Más o menos Como arranqué Yo bueno Desde chiquito Como la mayoría Que hacemos magia Yo profesionalmente Me dedico hace 18 años A la magia O sea, tengo 34 La mitad de mi vida Básicamente Sos un pibe Claro, claro Pero arranqué Desde que tengo 8 años Con una cajita de magia Jugando un poco Yo soy de la pampa De un pueblito muy chico De 5 mil habitantes Ingeniero Luigi Beso ahí a todos Y bueno Arranqué justamente Con la típica cajita de magia De 50 trucos de magia Bueno Jugando, jugando De a poquito Bueno, después me vine A estudiar acá Mi hermano Más grande que yo Se vino a estudiar Hizo un curso También acá Con el mago Matus Mirá De Carlos Paz Y bueno Y luego me empezó A enseñar a mí Luego de a poquito Fuimos escalando Conociendo a otros magos Yendo a congresos Fuimos Bueno Tuve la oportunidad De ir a Chile Al congreso más grande De Latinoamérica Que se llama Flasoma Bueno Y uno se va haciendo De colegas, amigo Y estudiando mucho Como cualquier profesión Obviamente O oficio Tiene que darle Estudiar, estudiar, estudiar Y bueno Después empezaron a salir shows De a poquito Y bueno Y acá estamos Bueno Está bueno Tengo un par de cositas más Para preguntarte Pero viste que te dije Un reto Sí Quiere ver un truco ¿Podemos hacer un truco ahora? Claro que sí Bueno, dale Bueno, me va a parar Vení Sandra puede ser No, Carlita Carla, Carla, perdón Te confundí Porque son rubios Sí, claro Vení Vamos a hacer un Vení conmigo acá Eso, perfecto Mirá Carla, mirá ¿Sabés qué es esto? Sí, una soga Una soga, exactamente Qué orgía, qué orgía Dijo una lombriz Se metió en un rollo de soga Mirá, exacto Sí, mirá Vamos a arrancar así La magia es buena No es chiste Vamos a ver qué onda, ¿no? Pero mirá Si tengo soga También tengo que tener Carla Tijera Tijera, muy bien Mirá, prestando atención Mirá, vamos a hacer Milagro con la cuerda Prestá mucha atención Yo corto las puntas De la cuerda así Sí Yo soplo Carla, sopla Tenéme un segundito Y charán La cuerda vuelve a tener punta No, no es la idea No, no es la idea No, no, vamos jugando un poco ¿Sí? Mirá Si yo agarro Decíle algo, Carla Pensé que iba a pagar De ser unida la cuerda Tranquila, tranquila Vamos, vamos, vamos Mirá Si yo igual ahí Por la mitad más o menos La cuerda así Vas a cortar acá Cortá la cuerda No mis dedos por favor ¿Sí? Ahí, eso Corte, corte Con fuerza Eso Perfecto Si todo salió bien Tenemos dos cuerdas Exactamente iguales, ¿no? Exactamente Carla, ¿qué hiciste? Bueno, no importa No importa, no importa Cortá de nuevo Igual ahí Eso Igual ahí Dos, dos Eso Está complicada la tijera Ahí está Perfecto Ahora sí Tenemos dos cuerdas Exactamente iguales, ¿no? Bueno, veo que no estás entendiendo Cómo va la cosa Pero no importa Cortá de nuevo Ahí, igual Eso, eso Ahora sí No sirvo para la costura Ahora sí Ahora sí tenemos dos cuerdas Exactamente Iguales, ¿no? Bueno, veo que la cuerda Está rebelde, ¿sí? No pasa nada No pasa nada Porque cuando pasa esto Soplamos así Y arrancamos de nuevo Con una cuerda Igual Al principio ¿Sí? Ahora voy a hacer algo Que aprendí en la facultad ¿Sí? Se llama nudismo Mirá, hice un nudo ¿Sí? Muy bien Y con este nudo Se formó un aro de soga ¿Sí? Que lo voy a cortar Pero no con las tijeras Que vos tenés ahí Sino con unas que yo traje Que son mágicas Ah, muy bien Sí, te cortan, ¿eh? ¿No me creés? Mirá, ves cómo cortan No, 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 no Muy bueno Gracias, gracias por un aplauso A mí la gente por lo general Me pregunta No cómo hago para cortar la soga Obviamente la respuesta Está en tus manos Con la tijera, ¿no? Sino cómo hago Para unirla mágicamente Es muy sencillo Todos los magos, ¿sí? Tenemos una palabra Mágica Que te la voy a pasar a enseñar Dale Sí, las más comunes son Abracadabra Abracadabra Pocos, ¿sí? Pero yo tengo la mía propia Que la heredé de mi hermano, ¿sí? Que me enseñó magia Y mirá, te voy a... Primero hay que ponerse en posición así Eso, perfecto, ¿sí? Y presta mucha atención Ahí, mirá Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu ¿Qué hiciste, Carlos? Ah, no Bueno, un poquito de imaginación, ¿no? Bueno, no importa, no importa Porque mirá Vamos a hacer una cosa ¿Te trajiste el revólver? Sí ¿Sí? Sí Bueno, pero mirá Por las dudas Vamos a usar el mío, mirá Ahí está Te lo voy a prestar guarda Que está cargado, ¿sí? Mirá A la cuenta de tres Le vas a disparar a la soga A la soga No a mí, por favor ¿Sí? A la una A las dos Y a las tres Carla le rasca No, no Pero vamos a ver con más ganas Ahora así ¡Pum, pum! Eso, ahí Vamos todos, a ver A la una A las dos Y a las tres ¡Pum, pum, pum, pum! Y ahora sí, la cuerda Igual que al principio Ahí está Así con todo Igual de regalo para vos ¿Va de regalo para vos? Gracias Ya sabés lo que tenés que hacer con las dos Sacale el arma Sacale el arma Sacale el arma Ven, ven, tomo asiento Ven, ven Vení, vení Vení, Rubén Vení Muy buena Muy buena Como partner Sí, yo tengo que hacer un fuerte abrazo para ella La verdad El mejor partner que he tenido La verdad Muy bien, muy bien Tengo que hacer un par de... Después te voy a consultar Para que te tengas en cuenta el productor estrella Te llevo la soga Para algo para tapar bocas Para que no hablen más Bueno Ay, ay, ay Bueno ¿Cuál era el tema de hoy? Ya me olvidé todo El tema de hoy es Los hijos adultos Atento, atento, atento Otra vez Mi querido Grandinetti ¿Cómo le va? Bien En esta oportunidad Mi querido Grandinetti No voy a criticar a nadie Simplemente Quiero hablar con su panelista Sandra Para mí Para mi corazón Sandrita la bella Quería decirle Quería decirle Que no se olvide Que soy una persona importante No solo en los medios Sino también en la noche Y tal vez Y tal vez podría invitarla Algún día de estos A salir Compartir algún momento ¿Cómo no? Muy especial ¿Cómo no? ¿Alguna? 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 Podríamos poner de acuerdo Yo no sé si vos estás en la misma condición que yo Y piensa igual ¿Se hablan? Y Sandrita y vos Carlita y yo ¿Por qué nos salimos los cuatro? ¿Hacen qué opinan ustedes? Grandinetti Atrevido Sácalo el nuevo Sácalo el nuevo Sácalo el nuevo Yo te dije Pero uno es atrevido Te quieren barrer muñeco Un uno en un martes te puede Está muy buena la salida Pero para Yo digo barrer algo conmigo Te venía creciendo el colmillito Claro Los dos Te venía creciendo el colmillito Qué atrevido Qué atrevido que son Sí, sí Todos tenemos un lado oscuro Y un lado más claro Está igual, ¿eh? Está muy bueno Estos sos el de darme Estos sos el de darme ¿Eh? Y vos, Carlita, te quedaste muda Y bueno, no, no Es hora de actuar, Carla Ya vamos a salir 20, 23, vamos a salir La vida es hoy La vida es hoy La vida es hoy La vida es hoy Dijo que esperaba Hasta diciembre dijo que esperaba No, bueno Bueno, la vida es hoy Bueno, el tema de hoy El tema de hoy Hijos adultos viviendo en la casa de los padres Muy buena Temática Hasta qué edad Resonante Está bueno Está malo Sirve, no sirve Se disfruta Hay muchos conflictos ¿Vos estás casado? No, no, soltero, soltero ¿Tenés hijos? No, tampoco ¿Vivís solo? Con un amigo Está bien Bien Está bien Muy bien Estás maduro Está complicado vivir solo en Argentina Bien, bien No te creas Tienes su ventaja Sí, sí, obviamente Vos entras, te peleas, te miras al espejo El espejo Siempre te la razón vos Lo que pasa es que yo me mudé hace muy poquito de La Pampa Carapaz hace un mes Entonces, bueno, recién estoy acomodando medio Está bien Está bien Bueno, Carlita, ¿y tu caso cómo sería? Ya que estás En mi caso Bueno, a mí me gustaría que mis hijos Yo me fui a los 26 años Ponele Sí Media Ni tan grande ni tan chica Sí Y mis hijos sí me gustaría que por lo menos terminen la carrera y vivan conmigo Y después entregarlos al mundo Sí Que vuelen Ajá Eso sí me gustaría Esa mamá gallina, ¿viste? Sí No, hasta los 40 no Bajo Lalo Sí Hasta los 40 no Pero hasta los 25 sí No, pero cuando empiezan Sí me los banco hasta los 25 ¿Tanto? No vas a llegar Ellos no van a llegar a esa edad No te van a bancar ellos, decimos Quizás se quieren ir antes No, a los 18 empiezan a tomar decisiones propias De igual modo creo que los apoyaría Uno ya empieza a necesitar su espacio Claro Hay mucha diferencia con los padres Empiezan las respideces Entonces como que necesitas irte Lo que pasa que ¿A qué edad te fuiste vos? Y yo como más o menos como Carla 25, 26 Ah, tardaron, ¿eh? Sí, sí No llegó un tiempo Yo me fui a los 20 Ah A los 12 se fue muy bien No Era el chavo No, me anoté en el registro civil y partí Te anotaste vos En bicicleta fui Muy bien Por eso tardé tanto Claro No, pero bueno, tardaron Sí, lo que pasa es que cuando Por ejemplo, los que vivimos en Córdoba Y estudiamos en Córdoba Por ahí no nos hace falta Irnos a vivir a un departamento Como hacen los chicos que vienen de afuera Y bueno, tienen que independizarse sí o sí Claro, claro Ese fue el caso mío Por supuesto Yo me vine a estudiar a Córdoba a los 19 Y bueno, ya No te queda otro No te queda otro Sí, tu cara lavar No, ya sabía, ¿eh? Yo soy siempre de chico Sí, sí, sí Siempre me gustó cocinar Además, estaba por estudiar chef Y bueno, nada que ver Yo soy locutor, aparte, digamos, de mago Y bueno, vine a estudiar en eso Son cuatro hermanos ustedes, ¿no? Claro, sí, somos cuatro Yo soy el tercero Yo vine y estaba uno de mis hermanos acá, digamos Pero después me mudé solo Después con un amigo Después, bueno Anduve picando por varios lados Cuando conozcas te vas a volver No, no Muy bien ¿Vos Poligoro? Y yo no sé ni dónde vivo ya No, no, no ¿Y a qué edad se fue? Porque vivimos viajando, viste El fin de semana pasado Estuve en Catamarca Y así, cosas que Claro Que uno lo va llevando a la misma carrera Pero nosotros somos siete hermanos Y ya de por sí, viste Que me hace acordar a mi vieja Porque es la mamá gallina con sus pollitos, viste Yo quiero que estén, que vayan, que vengan, que vuelvan Y uno siempre está Pero también tienen que tener esa posibilidad De abrirse camino en la vida E ir buscando sus propios espacios Creo que es sano Cualquiera de las dos situaciones Tiene un grado de sanidad Viste que los extremos por ahí son malos Pero está bueno Me da mucha taruna porque me hace recordar en eso puntualmente Y en algunas otras cosas también a mi madre Pero no pedía, no pedía hasta los 40 Pedía hasta los 25 Bueno Está muy bien Bueno, por ley es hasta los 25, ¿no? ¿Cómo? Por ley es hasta los 25 No, no, según, según Después te lo voy a explicar bien el tema de la ley Porque a mí me la quisieron imponer Pero no, no van a poder Ah, no Después te cuento bien ¿Y cuántas lulú te pidieron? Son muchas lulú Muchas lulú Muchas lulú Bueno, tenemos un programa hoy Muchos invitados Va a ser un programa Hoy va a explotar el programa Te digo porque ya está nuestro invitado acá Así que nosotros nos vamos a un corte Vas a estar el 19 en Ciudad de las Artes 19 de noviembre 21 horas Celebrando una vida con la música 25 años El concierto que vamos a estar realizando Hoy viene con parte del staff De La Vida es Hoy De lo que fue el show de temporada en verano En Villa Carlos Paz Vamos a estar compartiendo algunas canciones Ese día, 19 allí en Ciudad de las Artes Va a haber artistas invitados Grandes amigos Es más Es más Es más Nosotros nos vamos a un corte ahora Quedate ahí Que hay más descarrilados en el próximo bloque Y nos vamos con uno de los artistas Que va a estar invitado Sí señor De Gabriel Polidoro Dale Segundo bloque del programa acá En Descarrilados sin Control Bueno hoy tenemos un invitado de lujo Y va a dar que hablar Porque no se calla nada Me encanta Hace tiempo que no nos vemos Marce Pero Sí hace bastante Estás igual Estás igual Yo pensé que me ibas a decir Estoy mejor No, no, no Estás igual Bueno Pero te dije Estás flaco Te mantenés Bien, bien Vas a correr ahora Sí, voy a correr ahora Los 10K de Belgrano Soy un fanático del Vía Azul Sí Pero Pero a la hora de correr Que hay algo que me gusta mucho Y que Y que me hace muy bien Nada Todo bien Ya corrí la primera edición De la carrera de Belgrano Y buena gente Aparte de un club Que está haciendo las cosas muy bien Yo estoy contento de que hayan Y que se ve Y que hayan ascendido de onda De verdad que estoy contento Así que voy con Voy con la mejor onda A correr el El domingo a las 8 Son 10K Claro Pinta que va a llover Así que después Va a estar lindo para correr Bueno Marcelo Gozar Legislador de Córdoba Y junto por el cambio Fuerte el aplauso para él Bueno Siempre a mí me gusta ir al hueso ¿Cómo ves el tema De la seguridad en Córdoba? Pésimo Contame por favor Pero ¿y qué te voy a contar Que no vivan ustedes? Es lo que estamos viviendo Por eso Digo Pareciera ser que Que los únicos Que no ven Que nos están matando Como perros Son los que tienen La responsabilidad De devolvernos Algo tan importante Como es Vivir seguro Ya no alcanza Con vivir libres Que es lo primero Que te da esto De vivir en democracia Estamos a un año De cumplir 40 años De democracia La ciudadanía Sin distinción De partidos Quiere vivir libres Como estamos Seguros A donde el delito Sea la excepción A donde uno te sientas Y nada Oye Hace un par de horas Leía ¿no? Una mamá embarazada Que los motochorros Los mismos motochorros Que el actual Secretario de Seguridad Que un irresponsable Es tan palija Un irresponsable Lo digo con No me gusta Descalificar a las personas Pero es un irresponsable En haber asumido el cargo Porque es un funcionario Que es un ñoqui De este gobierno Que está designado Hace muchos años Como asesor en seguridad Y si algo ha fracasado En Córdoba En los últimos años Recién veía Algunas publicidades Y hay mucha obra pública En Córdoba Hay mucha obra pública Desde la cual Mucha obra pública Es buena Otra es innecesaria Pero tiene cosas buenas Este gobierno Obviamente Si no nadie está 20 años en el poder Pero también Tiene muchas cosas malas Y me animo a decirte Que una de las principales Tiene que ver Que se desentendieron De cuidarnos Y lo que es peor Niegan la inseguridad Y cuando vos negás La inseguridad Te matan Y ahí no volvés ¿Entendés? De una obra más De una obra menos Vos podés volver De los distintos problemas Que podemos tener Capaz que te recuperás Pero una vez Que te pegaron un tiro Una vez que te mataron Una vez que te ocasionaron No volvés de ahí Y no lo ven Lo niegan Tuvimos dos años Para que asuman Que el ministro De seguridad Que tenían Era una falta De respeto Que estuviera ahí Renunció O lo echaron Y se refugió En la legislatura Y ahora ponen Un ministro Que es López Con el cual Conozco poco Pero no tengo Tengo buenos comentarios Respecto a él Pero me parece Que López Está puesto ahí Porque tiene una imagen De una persona Que dialoga Por el momento No ha ido a la legislatura Pensate que los convocamos Pero el que está Manejando la seguridad Es una persona Que ya fracasó Antes de asumir Y que en sus primeras notas Ustedes lo deben haber escuchado Salió a decir Que Córdoba está normal Que no hay motochorros En Córdoba Digo, pero ¿dónde? Viejos Digo, ¿a dónde? Digo, norte, sur Este, oeste En la capital ¿Querés que hablamos De lo que pasa en San Francisco? Se lo valían el intendente Y después valían el hospital A donde está el intendente Entonces digo, ¿dónde está? Por ponerte un lugar Porque si no tenés Sensibilidad por el ciudadano común Que la está padeciendo La inseguridad Por lo menos date cuenta Que ni siquiera El intendente De una de las principales ciudades De la provincia De Córdoba Pueda andar tranquilo Le pegaron No murió de casualidad Hay que seguir el caso De San Francisco Hay mucho más De lo que estamos viendo En San Francisco Entonces, preocupado Y lo señalo Con responsabilidad Porque no empecé hoy A hablar de este tema Y porque cada vez Que hablo de la inseguridad Aporto datos De recursos humanos Insuficientes De recursos económicos Insuficientes De chalecos De prácticas De balas De las escuelas De oficiales De los suboficiales Los datos que desnudan Que se han desentendido De algo tan esencial Como cuidarnos ¿Qué pasa? ¿Te escuchaba el otro día Que decías En la legislatura? Perdón que te haya este bajón No, no, no Tiene buena vibra De Nueva Córdoba De Nueva Córdoba Por ejemplo Diciéndome El shopping de Villa Cabrera Alrededor del shopping No pueden ir los chicos caminando Entonces Tus hijos Si van a salir Le decían No salgan la bici Porque te afan en la bici No llevé el celulo Porque te afan en el celulo No vas a con mochila No me acaso decirle a mis viejos No vas a llevar nada No me acaso decirle a mis viejos Mamá si salí No salga Con mi hija En pleno centro La afanaron en su mépico La tiraron al piso No salgas con la cártera Ya no salgas con la cártera No salgas con el celulo No llevé mochila ¿Cómo se comunican? ¿Qué llevan las cosas? Y vos hablas, viste Y es como que vivieron en Disney Y ahora están los bicichorros también Los bicichorros Aparte de mi barrio Andá dando vueltas Y sabés que Que roba Sí, claro Asalta Que esto nos pasa En una provincia Que no es una provincia Que está fundida Que no tiene recursos No es que no hay Cómo enfrentar la inseguridad Olvídate de las cuestiones macro Pobreza Inflación Desempleo Que en Córdoba Está por encima De la media nacional Pero uno podría decirle Mirá Ale 100% de inflación Te genera más pobreza Te genera mayor desempleo Mayor desigualdad Chocolate por la noticia Esa es una variable Que uno puede achacar Si no lo nacional Pero vos desde lo provincial Tenés muchas herramientas Para combatir Pero cuando vos te desentendés De las cuestiones esenciales Y parece ser que Lo único importante Es el cemento Te pasa lo que te pasa Y hoy Córdoba Tiene los recursos Económicos Para que nosotros Tengamos una inseguridad Tolerable Por llamarla de alguna manera Como teníamos Tiempo atrás Era tolerable Era la excepción Encontrarte con alguien Que le ponían un caño Una locura Y hoy es lo cotidiano Perdón Perdón Pero bueno ¿Qué le querés preguntar? Si me permitís Más allá de las temáticas sensibles Que es la seguridad La salud Y demás Entre paréntesis El viernes 11 Estuve en mi rol De conductor Y presentador Acompañando a Marcelo Núñez Que está presentando su libro Tengo su libro Buscando a quien El origen negado Sé que estás ahí cerca De estas temáticas De sensibilidad Que son muy sensibles ¿No? En cuanto no solo a Córdoba Sino a la Argentina toda Sí A mí me gustaría estar más cerca Yo trato de estar Lo más cerca posible De la agenda real ¿No? La temática de Marcelo De los apropiados Que no fue una cuestión Pura y exclusivamente Que se dio En la época de la dictadura Es previo Viene de mucho antes Se siguió dando A posteriori Una temática Que tiene que ver Con lo real Con la agenda De la gente Como lo que le pasó A Soledad Con el asesinato de su hijo Como lo que pasó Con el neonatal Como lo que acaba de pasar Con la tragedia Detrás de la sierra Donde quedaron Una nena de 14 años Que quedó huérfana La otra Con la posibilidad De quedar cuadripléjica Eso es lo real Eso es lo real Desde el punto de vista De la problemática También hay cuestiones Lindas Agradables Que también son reales Y en el ámbito Donde yo trabajo Aquí en la legislatura Lamentablemente Esos temas Es imposible abordarlos Porque el gobierno Se niega En esa budinera de lujo Que no sé si la conocen Que está ahí En la 24 Pegadita del puente 24 de septiembre Con un lujo Budinera de lujo Muy buena Pero sí, claro Es que es una cosa Es una cosa Hasta chocante Con la realidad ¿No? Cuando entras ahí Y te puedo asegurar Que aparte Que no estás en Córdoba Y cuando llega el momento De la agenda Estás Menos que menos Estás en Córdoba Tratamos Estupideces O La agenda del poder Entonces cada vez Que queremos abordar Temas serios Temas que tienen que ver Con la gente Con la inseguridad Con la salud Con la educación Con la pobreza Con el empleo Con la fibra íntima Con el dolor Se te niegan Viste como era El agente 86 Me mando en cana Con la edad Superagente 86 Que él iba pasando Y atrás de él Que iba pasando Por los pasillos Trac, trac, trac Se van cerrando las puertas Bueno, eso nos pasa En la legislatura Sistemáticamente ¿Por qué este llamado El otro día A los ministros ¿Por qué no asisten Los ministros? ¿Por qué? Porque están enfermos De poder Con todo respeto Lo digo Están enfermos Tantos años En el poder Los ha llevado A pensar Que rendir cuentas Contestar preguntas Contestar preguntas Algo que debe De ser normal Es normal Cotidiano Se lo decía Con mucho respeto A Osvaldo Jordano Hasta el kirchnerismo Lo entiende Viste que Acá pareciera ser Que el kirchnerismo Yo no comparto Estoy en la otra Punta Pero es como Si fuesen Las siete plagas De Egipto Bueno Pero así todo Los Fernández Sus ministros Van al Senado Van a la Cámara De Diputados Contestan preguntas Le ponen un micrófono Desde Aníbal Fernández Pasando por Massa Por Guzmán Por el que se te ocurra Después te puede gustar O no Coincidir o no Los que contestan Acá no Se les puede Acá los ministros Acá no le No le podés preguntar A un ministro Y si va un ministro Como Jordano Un tipo sólido Te presenta un powerpoint Mándamelo Mándamelo Por Whatsapp Pero es que la verdad Chicos Te presenta un powerpoint Muy bien hecho Cuando vos querés preguntar Te dicen No 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 voy a preguntar Y decís Pero y si Estás hablando del presupuesto Que lo más importante Y si ya van a venir La semana que viene Mis funcionarios Pero como Dicen que estamos En Inglaterra En la monarquía Dicen vos Osvaldo Vos sos Osvaldo corre También Vos te gustó Corre Yo también corro Tenemos la misma edad Explícame En que momento Vos te transformaste En algo Inalcanzable Digo Jordano Por decirte Mosquera Que por lo menos Osvaldo Jordano Es un tipo Respetuoso Con el que podés hablar Mosquera Que durante dos años No conseguimos que fuera O el ex ministro de salud Cardoso Mirá Te voy a nombrar así Vacunos VIP Vacunos VIP Nunca vino Médico trucho Nunca vino Cinco bebés Mínimo asesinado En el niño natal Nunca vino Compras escandalosas En el COVID Nunca vino Compras escandalosas Post COVID Yo se digo Es viejo Y vos no podés venir Sentarte En la legislatura No es que te vas a sentar A que la oposición Te pregunte Y vos contestás Vení con tu equipo De eso se trata ¿Se puede exigir Que vaya? Es obligatorio Dame un segundo Sí es obligatorio Dame un segundo Vos no me dejabas hablar Del niño natal Acá lo tenés hablando Del niño natal De lo que pasó Vos no me dejabas hablar Mirá No me vas a hablar del tema No, está buenísimo Lo que dijiste A mí me hacían censurado En este programa Es que lo del niño natal Tremendo Lo del niño natal Es tremendo No, sí Yo también Sabés que No, no Es que sabés que Lo del niño natal Es tremendo Es tremendo Es una tragedia Que no tiene antecedentes En la historia de Córdoba De Córdoba Y de la Argentina No hay en la República Argentina En el sistema de salud público Un antecedente en nuestro país De semejante barbaridad Tal cual Estoy totalmente de acuerdo Pero es que es real Dios no te lo estoy exagerando Le invito a que a alguien Le doy un año Para que me traiga un dato Que lo contradiga Al menos cinco bebés Asesinados Sí La justicia dirá ¿Por quién? Son más Ocho Son al menos Dijo 100 Ocho, nueve Con lesiones Y un poder político Tapando Y no denunciando ¿Me explico? Yo fui A mí me lo contaron Yo me fui a la fiscalía De Garzón A Embarandida Fui a hablar con el fiscal Ese día no estaba Hablé con la secretaria Y algo que yo intuido Me lo confirmo Hacia esta distancia Doctora ¿El Ministerio de Salud Denunció en algún momento Esta situación? No Y ahí hemos tenido A un ministro A un ex ministro Que ahora Diciendo por los medios Nosotros fuimos a la justicia Entonces digo Viejo No Paren un poco No, no, no Paren un poco Porque El límite al poder No puede ser la muerte Tal cual ¿Me explico? Sí, tal cual Hay otras alertas previos Hay otras Hay otras lomas O sea, no puede ser Que el límite Sea que vos Sea un padeón Que te la pongas de frente Y acá El poder Del peronismo Está frenando Cada vez que hay Una tragedia Ya sea de bebés Ya sea de adolescentes Ya sea de lo que pasó En tras la sierra Y hay que frenar Mucho antes Mucho antes Y que frenar Totalmente de acuerdo Me encantó lo que dijiste Me encantó En eso estoy totalmente de acuerdo Pero vamos a cortar Un poquito el aire Dale Sí, vamos a cortar El mago de la boca Por favor El segundo acrújo Y hacemos un poco más de mágica Un poquito acá Parado Como ustedes quieran Bueno, dale A ver Necesito la colaboración Dale, vení Vamos No quiero tirar el micrófono No me voy a cruzar Mi hermano Mi hermano Maduro Es un mago frustrado No la van a extrañar Si no, ¿sí? A ver Perfecto, Sandra Mirá Tenemos una baraja de cartas De póker Muy bien ¿Sí? Mirá, la conocés, ¿no? Sí Lejos los corazones Diamantes No he jugado nunca Pero bueno Y picas Exacto, rojas y negras Sí Perfecto, vas a sacar una La que vos quieras La que más te guste Cualquiera Esa, perfecto Mirala Yo no la quiero ver No la miro en el monitor Mostrar a la cámara ¿La muestro? Sí, sí, sí Perfecto, ¿sí? ¿Ya la vieron todos? Sí Ahí estamos Sí, sí Sí, sí Permíteme, mirá La vamos a agarrar Y la vamos a perder Por el centro de la baraja Perfecto Perfecto, mirá Vamos a jugar un poco Sandra con la imaginación ¿Te animás? Dale Sí, perfecto Mirá Yo voy a ir haciendo así ¿Ves tu carta acá? ¿La ves? No Un poquito de imaginación Sandra Vamos de nuevo Vamos de nuevo Sí Ahí ¿Ahora la ves? Dale, la veo ¿La ves? Sí, total Qué imaginación Qué imaginación Me encanta, me encanta Mirá Hacemos así, mirá Nada en mi mano Y ya tu carta Aunque no lo puedas creer No me digas Viajo a mi bolsillo ¿Pero es esa? ¿Te gustó o la querés ver? La quiero ver, ¿no? La quiero ver, obviamente Mirá, la querés ver Ahí, mirá ¿Es esa? Y la de Dima Sí Sí, sí, total Pero mirá A ver, ¿qué pasó? Los magos tenemos varias reglas Podría decir, ¿no? Una de ellas es No repetir el mismo juego Frente a los mismos espectadores Pero Como vos me caes muy bien Lo voy a hacer de nuevo Así, mirá Dale, a ver Está mucha tensión Haz de diamantes A la mitad de la baraja, ¿sí? Hacemos así Y ya Ya viajó de nuevo No me digas Sí, sí, sí ¿Otra vez? Es más ¿Pero cómo puede ser? Vos misma la vas a sacar Permiso Yo no la quiero tocar Eso Es que también Mostrala, mostrala ¿No es? Pero no es esta Ah, no pasa que mirá Te estás olvidando de estas Tenés No ¿Cómo hiciste para sacar Todo esto del bolsillo? Y mirá, también te estás Olvidando de estas Sí, supuestamente Estaba en esta mano ¿Sabés qué pasó? Que toda la baraja Viajó mi bolsillo Y mirá La única carta Que quedó En mi mano es No Y siempre va a ser El año ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Muchas gracias Muchas gracias Felicitaciones Devuelvo a todos Ahí estamos Muy bien Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Vení, vení Toma el asiento Toma el asiento Tenemos un plazo muy directo Le voy a pedir que vaya a la legislatura Vamos con el tema del fútbol Hoy tenemos acá una representante del fútbol El fútbol no está más Hicimos el campeonato Viste, como hay que hacer en la legislatura Bueno, así que Con el tema del Quiero que hablés del fútbol Y tengo que preguntarte por talleres ¿Qué pasó con la Liga Profesional? Copa Argentina ¿Vos sabés la com que me agarro el otro día? No pudo ser campeón Me fui ¿Cómo lo viste? Me hubiese gustado ir a Rosario a la semifinal Pero era justamente un día miércoles que teníamos Nosotros sesionamos Todos los miércoles Todos los miércoles sesionamos Después que el contenido de la sesión Algo te dije Pero todos los miércoles nos sentamos ahí Y con lo cual no pude ir a la semifinal de Rosario Pero sí me fui a Mendoza Me fui con mis hijos Nos fuimos un grupo Éramos 16 Un colega tuyo Me lo cruza el otro día en la legislatura Y me dice Che De manera permanente Los tomaba La cámara Creo que era Fox No sé qué Pasaba el partido Debo ser los primeros 50 Que entramos a la cancha Nos sentamos Como dos durante el partido Y dice Vos tenías una cara Que ya parecís Y uno me diga Y uno me diga Le digo todo cansado Nada ¿Qué te puedo decir talleres? Yo estoy agradecido Porque mi hijo ¿Qué es eso? Yo lo veo A talleres desde el 78 Que perdimos con Independiente Claro Hace 40 años Que lo estoy viendo A mi taller Perder finales Y no pierdo la esperanza De que se nos va a dar algún día Y hace 3, 4 años Estábamos ahí En el Argentino A En el B Pasaron por todas las categorías Me cuesta por ahí Que mis hijos Los 3 adolescentes que tengo No entienden Que reniegan Pero vos no tenés idea De dónde venimos Entonces Se nos escapo Me fui a Mendoza Nos faltó solamente Yo pensé que no se nos escapa Vos decías Me voy a Abu Dhabi después No No me veía yendo Pero sí Me veía viendo los talleres Jugar por la tele Claro Se nos tiene que dar algún día Se nos tiene que dar Recién dijiste algo muy lindo Voy a correr la maratón De Belgrano Sí Eso que todos estén unidos Por la misma pasión Donde no haya diferencias Por el tema de los colores No haya violencia Y ahora va a haber clásico también Pero digo Por copa Soy muy inchetallero De la Liga De toda la vida Yo cuando Cuando pierdes Te escondés No 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 me gusta Te enojás Cuando talleres Sí Cuando talleres Empata con Independiente Ahí en enero del 78 Yo estaba internado Me acuerdo En esa época no había Ni televisión Estaba en la clínica El niño Con una enfermedad muy heavy Que tuve Y recuerdo Como si fuera Tenía 10 años Cumplo 54 años La semana que viene Y tenía Todo el hospital En mi habitación Con un televisorcito Blanco y negro Que no habían prestado Ahí bueno Entonces Pero eso no No me opta Decirte que yo Tengo amigos en Belgrano Juan Sacheto Un amigo Lo adoro Un pirata Un enfermo pirata Y hay más de uno ¿No? Teltoria y también Seguro Y yo estoy contento De que haya vuelto a Belgrano Porque quiero jugar Porque quiero jugar los clásicos Y ojalá Suba instituto Pero digo No soy candidato No estoy acá Para quedar bien Por supuesto Que también disfruto Cuando por ahí pierden Y como el de Belgrano Esa historia Pero después El final del camino Lo mejor que nos puede pasar Es que suba Instituto Yo subo Belgrano Que Racing Puede ascender Che los santafesinos Permanentemente Tienen sus equipos Siempre ahí en primera Por ahí se descuelga uno Cada tanto Y ahí nomás sube Y nosotros No puede ser taller El único Crack Tiene que haber otro Así que Tengo fe Venimos de jugar dos finales Me fui a Santiago El año pasado Cuando parimos por penales Con Boca No hay nada más lindo Que ver a tu equipo afuera Seguro Es como que Te multiplicás por cinco Al final Viene Boca A Córdoba Viene Boca Para jugar con talleres En la tercera fecha De la liga profesional Vamos a estar enfrentados Así que vamos a estar enfrentados Vos sos rostero Arrancamos Arrancamos con Yo soy de talleres Vamos Con Independiente Arrancamos Claro Sí, sí Para qué me querés decir En enero Sí, ya sé que muy bien Ahora vamos a aplaudir al mago ¿Todo parece que el culo Menos la pampa? No 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 Vos sos pateado Sí, exactamente Fui a correr el 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 No, perdón El año pasado Estuve corriendo El medio maratón de la pampa El cielo Y el año que viene Cuando llueve llueve en serio Ya Cuando llueve llueve en serio Que llueve poco Pero cuando llueve Claro Es lindo correr El año que viene voy a ir a correr Creo que los 42K Y si puedo antes me voy a ir a correr A las Malvinas Bueno, escucha ¿Vos crees en el futuro? Sí, pero lo Trato de Trato de De construirlo Bueno, te voy a contar algo Ahora relajate Porque nuestra numeróloga Te va a decir ¿Qué te depara de ahora en más? ¡Uh! ¡Qué bueno! Dale A partir de tu fecha de nacimiento Dale, fantástico Dale Yo, yo, yo soy la numeróloga Bien, bien Se analiza el nombre completo Y la fecha de nacimiento Y esos números Nos dan información Sobre nuestra vida Sobre nuestro camino En tu caso Sos un camino de vida Número 5 Esto tiene que ver con ser una persona muy curiosa Aventurera Que te gustan los desafíos Con muchísima energía, ¿sí? Y la vida como que siempre va a estar en permanente movimiento Muy movedizo, ¿sí? A lo largo de tu vida Que sea larga, por favor Muy larga Y este año Bueno, dentro de poco cumplís años Te sale un número 9 Que tiene que ver con muchísima generosidad El servicio El ayudar a muchos El trabajar por ideas Que mejoren el bien común Todo lo que estás haciendo Es como que vas a estar más fuerte este año Y que bueno Y se siente 6 meses más Después de Hasta mayo, ponele O sea que todos los proyectos que estás haciendo Estás fuerte para hacer todo eso Te sale también un viaje largo No sé si será Malvinas o un poco más largo Quiero ir a Malvinas A Malvinas Y bueno, trabajar por ahí A lo largo de tu vida Uno de los grandes desafíos Tiene que ver con los altibajos emocionales O esta extrema de sensibilidad ¿Sí? ¿Qué tenés? Puede ser A lo mejor ya lo has superado No, no, pero cuando uno pasa los 50 A usted no le ha pasado todavía Ah, es domicilio Se pone Más sensible Se pone más sensible ¿Qué dice? Pero bueno, está bueno Yo trato de la sensibilidad Después transformarla en energía Exactamente Bueno, vas a estar con muchísima fuerza Muy bien La gurú de la numerología Y vas a hacer cosas para los otros Bueno, gracias Trato Pues tenélo en cuenta porque Dijo que la Batakis iba a durar 3 días Y duró 3 días Ah, bueno La pegó Así que tenélo en cuenta Bueno, en las redes sociales ¿Dónde podemos encontrar? En Instagram Rubén Ilusionista Arroba Rubén Ilusionista Y en Facebook Rubén Goñi Ilusionista Ahí está Ahí está, de contratación Hacemos todo Hacemos todo, ¿no? Despedida de soltero Todo Lo vamos a tener de panelista Me parece a Goñi ¿No vamos a ver en Carlos Paz? Sí, no, en Carlos Paz ¿Qué? ¿Ya lo querés producir? Aguantá un poco Fue lo del libro Videla Lo tenía Aflojale un poco a la máquina A vos Sí, no Pará un poco Ya viene Poligoro el 19 Guardá con el coágulo No, tremendo Tremendo Se le escapa una Bueno Nosotros nos vamos a un corte ¿Te quedás, no? Sí, por supuesto Bueno, nos vamos a un corte Quédate ahí Que hay más descarrilado En el próximo bloque Y nos vamos con Guadalupe Álvarez Que también va a estar en el escenario El 19 de noviembre Con Gabriel Poligoro Muy bien Bueno, qué programa, eh Qué programa, cargadito Bueno, ya despedimos al mago Que se tenía que ir Pero no sé Capaz que lo tenemos de panelista, ¿no? Sí Por favor, vamos a invitar Vamos a invitar nuevamente Bien el mago, eh Sorprendió Muy buenoso Sí, claro Muy bien ¿Qué decís? Pediste un micrófono Por favor Pediste un ¿Qué pasa? No hay producción acá Bueno Hay poquito Hay poquito Escuchá Bueno ¿Qué cambios harías? Así, tirame dos o tres cositas Que decís Hay que cambiar esto, esto y esto A nivel provincial Sí Invertiría las prioridades rápidamente Sí Frenaría un poco La obra pública es muy buena Pero no comes con la obra pública Al cual Entonces digo A mí me duele mucho Que corda Hay que transformar la corda En una provincia Que vuelve a ser segura Me duele Como a todos Ver los médicos Los que nos salvaron Muchos murieron Pero muchísimos La mayoría Pudimos zafar del COVID Dieron la vida por nosotros Y andan los tipos ahí Pegando ollas Hay que ocuparse de la salud Pero digo En serio En serio Dignificar lo que es ser Persona de la salud Hay que volver a poner La educación en el centro Y hay que hacer de corda Una provincia segura Por ahí empezaría Por ahí Empezaría solamente por ahí Y es lo que creo que van a hacer Y van a proponer Los que sean candidatos De Juntos por el Cambio Que es donde yo estoy De cara al 2023 Bien Ahora ¿Qué pasa si Juntos por el Cambio Mañana Son los que gobiernan? ¿Quién va a gobernar? ¿Juntos por el Cambio O el Radicalismo? Yo, mirá La La Soy radical hasta los huesos Pero eso a mí No me No me Hace Perder el horizonte Creo A nivel nacional A nivel nacional A mí me encanta Horacio Rodríguez Larreta Que no es de mi partido Creo que es la persona Indicada para Gobernar a partir del 2023 Me gusta Cornejo Que es radical Me gusta Lutó Pero creo que el mejor Creo que el mejor De cara al 2023 Los radicales Por ahí se embolan Lo lamento Algunos Yo desde lo personal Creo que es la persona A nivel provincial Es mejor todavía Porque tenemos Dos dirigentes Muy importantes Muy consolidados Uno es de mi partido Rodríguez Larreta Otro es Luis Juez Luis Juez Rodríguez Larreta Frente Cívico Radicalismo Los dos En Juntos por el Cambio Que se pongan de acuerdo Que se ordenen Como salga eso El que mejor esté Es el que tiene que ser Si no hay acuerdo Están ahí las instancias De las internas Lo que fuere Métodos transparentes Y democráticos Todos juntitos Nosotros estoy convencido Que vamos a ganar Con lo cual Si gobierna Un hombre o una mujer Del radicalismo Bárbaro Pero si la fórmula Para ganar Es que sea un hombre O una mujer De otro partido Pero dentro De Juntos por el Cambio Para mí está igual Lo que quiero es gobernar Porque son muchos años Y mucho de lo que nos pasa Tiene que ver Con que los mismos Están hace más de 20 Y si fuese otro partido Capaz que también estaría Ocurriendo problemas similares Muchos años En el poder Te hace perder La realidad de las cosas La visión La sensibilidad De eso que hablamos Así que vamos a gobernar Pero falta Estamos trabajando Para gobernar Estoy completamente De acuerdo con el tema De la seguridad Que tiene ser fundamental Esto en Córdoba Hace años no pasaba No pasaba Yo que vengo de Buenos Aires Y estoy hoy Hace 22 años en Córdoba Te digo Está pasando lo mismo Que en Buenos Aires O peor Pero te voy a decir una cosa Bien cortito Cuando vos estás 20 y pico años En el poder Los mismos Todas las buenas Son tuyas Y las malas Son tuyas Entonces Si las obras Que son cuestiones buenas Vos te las atuís Y cada vez te tenés que hacer cargo De lo malo también Porque no llevas dos años En el gobierno Y en Buenos Aires La vieron En Cava estoy hablando Que son 200 kilómetros cuadrados Cava es a la provincia de Córdoba Como puede ser este estudio Al Kempe En dimensiones La vieron Y Cava tiene 18 mil cámaras colocadas Y en toda la provincia No llegamos a 2 mil Entonces hay una responsabilidad Entonces viejo Te queda un año Como mínimo Les queda un año Pongan cámaras Reviertan la situación Para que el que gane El que gane Encuentre a Córdoba Un poquito más segura Para la gente Más que nada Perfecto ¿Estás listo? Siempre listo Bueno ¿Va a cantar? Es lo tuyo Bueno yo los invito A que bailen conmigo Vamos a estar compartiendo Sábado 19 de noviembre Ciudad de las Artes Celebrando 25 años con la música Una vida con la música Vamos a agradecerle también A las academias Que van a estar compartiendo Con nosotros La forestal de la danza Sol de mi tierra Mixtura andina Y hoy Con parte del staff De la vida es hoy Vamos a regalarles esta canción Los invitamos a todo el equipo Cuando quiera maestro Dale Vamos nomás Los bailarines Preparados Ustedes serían parte también De ellos Sí En el staff ¿No? Adiós Voy a recorrer Esos sitios Que llevo dentro mío Voy a andar despacio Con paso firme Por los caminos Voy a celebrar Con todas mis ganas Que aún sigo vivo Y que a pesar de todo La vida es bella Y aún sonrío Voy a continuar Porque todo el día Habitar Cada día más Vamos abriendo el pecho Para que entren Las buenas cosas Afuera las tristezas Pura alegría Y buena onda No detenerse nunca La linda suelta Lo que se siente Porque nada está escrito Y este mundo Es de los valientes Vamos abriendo Arriba la mano y dos No detenerse bien Vamos abriendo Voy a levantarme Por tantas veces Que me he caído Voy a ser como el sol Que día tras día Regala brillo Voy a vivir mi vida Sin buscar tantas explicaciones Porque al final de cuentas El tiempo traerá soluciones Voy a continuar Voy a continuar Porque el sol Vuelve a brindar Y cada día más Vamos abriendo el pecho Para que entren Las buenas cosas Afuera las tristezas Pura alegría Y buena onda No detenerse nunca Dar la suelta Lo que se siente Porque nada está escrito Y este mundo Es de los valientes Este sábado El 19 de noviembre De nada de las tardes Entradas en autoentrada.com Nos vemos ahí Gracias Chau chau Y vamos abriendo El pecho Para que entren Las buenas cosas Afuera las tristezas Pura alegría Y buena onda No detenerse nunca Dar la suelta Lo que se siente Porque nada está escrito Y este mundo Es de los valientes Vamos Un espectáculo El 19 de noviembre Con Polidoro Bueno, gracias Marce Por haber venido Un placer tenerte La pasé muy bien En serio Me llevo Me llevo Todas las predicciones Te va a servir todo Sí, sí Y tenés las puertas Gracias Muchísimas gracias Tenemos muchas cosas Más para hablar Quedaron muchas cosas pendientes Pero vamos Vamos a volver con la medalla Porque el amigo Vamos a hacer podio Me gustó Me gustó Muy bien Me gustó Vamos todos los descarrilados Claro Bueno, Sandrita Un placer Como siempre Gracias Hoy fue un programa Muy así Al palo Hermoso Me encantó Como siempre Pero bueno Usted entre Ya me siento parte del equipo Me siento parte del equipo Así que muchas gracias Ahí está Carlita Como siempre Un placer Mi amiga Mi compañera Fidel Como siempre Polidoro Un fenómeno Los bailarines Gracias a los cámaras Gracias Canal C Guille Un fenómeno Nos vemos el sábado que viene A las 21 horas Aquí por Canal C Chau Si no prefiriera estar en otro lugar No creo que No creo que